A ver, güey, estoy entrevistando, güey, ¿no estás mabrón? A la mierda, güey. Bienvenidos a un porrocón. En esta ocasión no tuve que prepararme mucho. El invitado, pues bueno... El invitado te preparó a ti, güey. Es correcto. De hecho, nos hizo el pinche Seth Facundo. Y la mejor forma de prepararme, dicho sea de paso, fue no desayunar y aventarme un porro. Nos pusimos inspirados, ¿no? Había que inspirarse. Sé que tú lo haces. Haces mucho deporte, cabrón. Estás en forma. Siempre has estado en forma. Nunca te he visto gordo, cabrón. Ni me verás. ¿Nunca has estado gordo en tu vida? Solo que lo necesites, podré engordarlo. De hecho, pero en los mundiales decías que a veces subías, ¿qué? Unos 5, 5, 10 kilos. Subía porque, güey, comer chela y pan todo el día, pues te ha katsu. Pero la neta es que nunca he hecho ejercicio como por estar... No, te gusta. Me gusta, güey. Era yo muy malo en el fútbol, güey. Entonces, si no tenía condición chingona, güey, valía madres, no me... Zurdo o derecho. No, derecho. Derecho. Y entonces corría un chingo, güey. Y, pues, corría para estar, güey, chido en el fútbol y así. Pero no lo veía como, esto me va a poner guapo. Como, creo que mucha gente hace ejercicio el día de hoy. Yo lo hago porque me divierte hacer ejercicio. Claro, claro. De hecho, agarras la bici, te sales y puedes llegar a darle, ¿qué? ¿50 kilómetros, güey? ¿Cuál es tu récord? No sé, güey. No, no, no. No soy así como en bici todavía no he ido lejos. Si no... Me clavé más en la bici de montaña, güey, que es muy divertida. Pero es que la bici yo la veo como un medio de transporte, güey. O sea, yo de morro... Me mandaron en pecero a la escuela y me cagaba que todos me decían, güerito. Y me agarraban así, yo, güerito, la chingada, güey. Me ponía gorra. Eso es algo bien curioso que... Me cagaba que me güeriteaban, entonces me... A los güeros sufren. Yo no quiero ir en pecero, güey. Me caga el pecero, güey. Y me fui en bici, güey. ¿Te ibas a la escuela en bici, güey? Ajá, sí, güey. Le dije a mi jefe, oye, güey, si en vez de irme... Oye, güey, oiga, padre. Sí, oiga, señora madre. Entonces, si en vez de irme en pecero, me voy en bicla, ¿está bien? Sí, entonces mi papá se fue conmigo, él en su bici y yo en la mía. Te enseñó a irte en bici. O sea, él me enseñó a ir en pecero un día y me dijo, ya de ahora en adelante te vas en pecero diario. Cuando íbamos... Debes un seis de chévez, cabrón. Debes un seis de chévez. Debes un seis de chévez. Sí, es verdad. Explícale a la banda por qué fue. Era una ley que teníamos en la producción de Incógnito, que cada vez que sonara un celular en escena, debían un seis de chelas. Que se pagaban el viernes. Y que el viernes era un día divertido para grabar. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dile a la banda también. Dile a la banda por qué los viernes era un día chingón. Porque grabábamos lo más divertido, güey, que no es estar en una pinche máscara de duende, en una piñata. No es estar en la calle ahí viendo si coladean o no. No es estar en las coladeras acá. No, todavía más. Ya hablaremos de eso. En una casa, en una alberquita, con una mascota ahí que van a bañar. Obviamente podría hacerlo yo, pero ¿por qué no mejor? Que lo hagan ellas. Ese pedo marcó... Viernes de que lo hagan ellas, sí. Lo grababan los viernes. Que lo hagan ellas, dos modelos. Y se pagaban las chelas que habían sonado en el desmadre. O sea, si aún estaba, si a un cámara le sonaba de pronto el pinche celular. No había redes sociales, te tenía que hablar. Un mensaje, una llamada, sí, güey. Y sobres, seis chéveses que pagabas el viernes. Y además, los camarógrafos pagaban porque sabían que el que pagaba también tomaba. O sea, ¿me entiendes? Sí, claro, también podías echar. Sí, había veces, ah, ¿no pagaste tus seis? Ese día tú no vas a tomar, güey. Y de repente se juntaban 24 chelas, güey. Entre cuatro. No mames, era un chelerío, güey. ¿Y ellas tomaban? Las morritas. Eran ellas. Ah, que mamaste, güey. Si querían, güey, si querían. No quiero ahondar en esos viernes. No, no pasaban esas cosas que te imaginas. No, no, no. Nos llevábamos chido, güey. Yo con mi producción siempre me divertía en todos lados. Pero, pues, había veces que eran más divertidas que otras. Antes de pasar de lleno a ese tema que me fascina, porque es incógnito, güey. Es viajar en el tiempo. Para mí la nostalgia es un pinche concepto muy, muy cabrón. Antes de pasar con eso, me gustaría tu faceta de deportista, cabrón. Al Chile sí. Yo te veo en redes sociales, que andas en bici, güey. Y siempre estás en buena forma. Pues, no sé, güey. ¿Sabes qué está cagado? Creo que el pedo deportista viene, pues, no sé, como de un rollo mental, güey. O sea, a mí como ser mejor en el deporte me dio porque me divertía, güey. Entonces, yo salía a correr en Biolímpica y me cronometraba y lo apuntaba en una libretita. Y al día siguiente quería correr más rápido las seis vueltas. No a la Biolímpica, a los 400 metros, sino yo vivía en el complejo Biolímpica, el que se hizo para las Olimpiadas. Es correcto, donde están todos los atletas. Exacto. Correcto, la cabilla. Y entonces, el circuito, pues, te tardabas unos 12 minutos en correrlo así a buena velocidad. Y yo siempre quería hacerlo más rápido. No sé, me divertía, güey. ¿Quién despertó en ti este pedo competitivo, güey? O sea, ¿por qué superarte, güey? No sé, no sé, no sé. No, pero... Ni puta idea, güey. Tu jefe no era de qué, cabrón. Es como un pedo, no, no. Es como un pedo de los perros que, ah, aviéntame el circuito. Avienta, aviéntame el circuito. Un pedo inquieto. Sí, ah, ya quiero hacer algo. Ya, ya, güey. Y ve, es un pedo que has tenido siempre. Exacto, güey. Después de una buena... Yo iba a la escuela. Ok. Y me cronometraba el tiempo porque era una subida objetísima, objetísima, objetísima. Una empinada así, brutal. Y, este, y entonces me cronometraba y llegaba al salón y apuntaba y iba viendo cómo iba para no bajar, güey. Pues decía, yo no voy a bajar, puto. O sea, ya subía a 17. Mañana tengo que subir a 17.59. No sé, güey. Me divertía, güey, porque si no yo echaba la hueva, güey. De una u otra forma, esa pinche energía que dices que tienes y que se ve que tienes, güey, es muy palpable. La llegas a trasladar a tus reportajes, cabrón. Bueno, muchos te consideran, o tú mismo te has nombrado el papá de los youtubers y yo sí estoy... Yo no me he nombrado el papá de los youtubers. Bueno, he visto. Yo te he dicho, pues, pero no sé si tú te adjudiques bien este término. El abuelo de los youtubers. No el papá, el abuelo de los youtubers, güey. Yo empecé a youtubear así, güey. Yo, o sea, como que la banda se acuerda del pedo este del autofoto, güey. Fue un momento que ya era una moda como el autofoto. La selfie, sí. Ajá, y yo antes de ese pedo, yo me grababa solo desde morrito, güey. Yo me empecé a grabar con una cámara a los 13 años. Y entonces, pues, como estaba yo solo, agarraba la cámara y pum. Y luego para verme, entonces, entendía que los pinches lentes o alejar... O sea, siempre estuve como autograbándome, güey. O sea, veías cómo era el ángulo y decías, aquí no es, güey. Tengo que hacer más para casar a su obsesivo con ese pedo. Ajá, sí, estaba bien morro, güey, cuando me autogrababa, güey. Y entonces, cuando yo llegué a la tele, que llegué por azares de mi belleza... ¿El chile por ser blanco? No, o sea... ¿Cómo sí, güey? Porque yo empecé a hacer comerciales por ser güerito. Y no había muchos güeritos en México. Entonces, ser güerito me contrataban para comerciales. Por eso te bulleaban todavía en el PC. Ajá, de un casting a otro, caí a un casting, este... Digamos que para una cosa que me llevó a la otra, güey. Ok. Más que... O sea, sí fue por eso, pero también porque yo tenía una banda de rock que... Abandonaste. De Funky Rapadelic, más bien. Funky Rapadelic, güey. Ajá, sí, güey. Al chile... Es que también eres característico por ese pedo de sacar como onomatopeyas o sonidos que solo tú conoces como... Como tu marca, güey. De hecho, Zucutu. O sea, ese pedo... Yo soy un pirata, güey. Eso no se me ocurrió a mí, güey. No, por eso. Se lo ocurrió al canso de Veracruz y yo me lo robé, güey. ¿Y era algo que decía él? Sí, güey. Yo vivo de los chingones que son mis amigos, güey. Yo nomás soy un robaideas, güey. Eres ecléctico y, de hecho, en ese sentido, espejeo contigo. Lo que más da risa es lo que platicas con tus compas, a fin de cuentas. Yo voy a dar mi plática desmotivadora, güey. Así, al durante mi vida, güey. ¿Cómo sería esa plática? Es como... Güey, soñales pa' pendejos, güey. O sea, ya, esa es mi plática desmotivadora. ¿Tú has soñado que eres una mamada? Eres pendejo, güey. Pululan estos güeyes ahora que hablan de motivación, Facundo. ¿Qué opinas de todos los... ¿Quieres tú correr los 10 kilómetros en 40 minutos? Estás pendejo, no lo vas a lograr. Haz otra cosa, cabrón. Pues al Chile sí está cabrón correrlo, güey. No, creo que... Ay, sí, te esfuerzas y lo vas a lograr. ¿Quieres ser freestylero? No, güey. Tú igual eres un pendejo pa' freestylear. Es que ese es el echeleganismo, ¿no? Exacto. Que impera. Pues también mi conferencia es desmotivadora. Dedícate a otra cosa, güey. Estás bien pendejo pa' lo que estás queriendo y dedícate a otro pedo. No lo vas a armar, brother. ¿Y qué mamá? Porque hay un chingo de morros que quieren ser el Facundo, el siguiente Facundo, güey. ¿Pone que tú deberías estar mesereando, cabrón? Pues a lo mejor, cabrón. Si no hubiera aspirado a ser el siguiente Facundo, güey. También es desmotivar a quien en casa con una cámara puede hacer un chingo de cosas. Pero tienes razón. No es pa' todos este pedo, güey. ¿Dónde naciste? Sí, exactamente. ¿En qué delegación? En el centro. O sea, ¿centro qué era? Este... Cuauhtémoc. O sea, eres capitalino, capitalino. Sí, güey. O sea, de cepa, un... De peño. No, pues no tanto porque mis papás vinieron de Argentina y entonces... Ahí está, ahí está. Se llevaban con una comunidad más extranjera. Pues argentinos, güey. Yo hasta como los 12 años me empecé a meter más al chilangolismo. Yo iba en una escuela también así de puros papás artistas y tenías clases de teatro. O sea, terminaban tus clases normales y tenías talleres, güey. Una hora y media de taller. Y taller de teatro, de cerámica, de aerodinámica, este... O sea, hacer avioncitos y mamadas pa'l aire. O sea, despertarle la creatividad al morro, güey. Qué chulada, que es lo más valioso que tiene el pinche morro en esa edad, cabrón. Una hora y media de talleres, güey. Entonces, sí, la verdad es que sí... ¿Así eres con tus hijos? Sí, intento, güey. Pero no me van a una escuela, bueno, en una de esas cosas. No, no, no hablemos de tanto de eso. Pero al chile en estos tiempos era así, güey. O sea, güey. Me entero que mi hija no puede ir de tirantes porque incita... ¿De qué hablas, güey? Educa a los niños. ¿Cómo es que no puedes traer leggings? Porque te van a ver... Es que es hoja de plátano, compadre. Incógnito, cabrón. ¿Cómo surge esta licuadora? Perdón que no te lo haya pasado, güey. Te estás derogando. Marcelo. Un poquito, un poquito. Adrián. Un poquito nada más, cabrón. ¿La usas como antiinflamatoria, como relajante en ocasiones? Como inflamatoria, más bien. ¿Cómo? Pues para el cotorreo, ¿no? Sí, para estar... Para andar inflamado así. Hay momentos que necesitas... Sí, güey, hay momentos que necesitas estar lo más poderoso posible, ¿no? Me imagino, cabrón, me imagino. La culpa también la tienen las caricaturas, güey. También Popeye nos lo enseñó, güey. O sea, que se metía... ¿Espinacas? Las espinacas por la pipa, güey. Es cierto, güey. ¿De cuándo acá, güey, por la pipa se comen las espinacas, güey? Ahí nos hicieron entender que daba superpoderes, ¿no? Aunque lo digas de broma, cabrón, creo que la NOM justamente ataca que los pinches dibujitos estén en los dulces por eso, porque los niños, pues, se apendejan, güey. ¿Y granos? Al chile, sí. Al chile a la mejor y tenemos propensión a consumir más por ver a Popeye, güey. Fue fuera de pedos puede ser algo así. Tú, ¿a qué edad la probaste? Y estar gordos por culpa de Melvin. O la Coca-Cola, güey. No, por las... ¿Qué caricaturas? Ah, pues Santa Claus, exacto. Sí, 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 sí. La Coca-Cola, qué chido. Me encanta un porro con porque es esto, güey. Es estar diciendo mamá. Oye, qué hueva que te hayan tocado estos tiempos, ¿no, güey? A ti que eres bien lacróstico, güey. Pues, fíjate que es difícil. Pusiste alta la vara. Yo que tú has ido y lo he dicho siempre en todas las entrevistas. Me preguntan quién fue mi influencia. Es la pregunta clásica, güey. Ahorita te voy a preguntar eso, de hecho. Es que dices que soy yo. Y yo siempre lo menciono, que Facundo, sin duda. Pero qué difícil es en estos tiempos ser irreverente, cabrón. O sea, ya es distinta la irreverencia. Va como mutando, cabrón. Te iba a abrazar, güey, pero... No, no, no. No hace falta. Es un halago real, cabrón. ¿Sabes qué está, cabrón? A mí me... Acusaban así, cabrón, en los espacios. No sé qué. ¿Qué pedo te le visa? ¿Cómo te censuran? ¿Qué haces ahí si no te dejan ser? Y, güey, lo que nosotros estábamos haciendo en ese entonces no se volvió a hacer nunca más, ni en la tele, ni en internet, güey. Cabrón, perdón que te interrumpa. Es verdad, en algún reportaje que mal no recuerdo... Todo es verdad. Intentaste comprar un niño, güey. No, 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 no. O sea, perdón que lo digas. El niño de lo que está pasando de así para allá. Ya van varias mamás que digo, ya van viendo que... Pues al chile, pues uno tiene que a veces inventar mamás, pero recuerdo un reportaje donde... Sí rentábamos, sí rentábamos un niño. Es algo... Sí rentamos un niño. Güey, o sea, es algo muy disruptivo, hermano. Se nos salió de las manos, güey, como un chingo de cosas que hicimos, güey. Rentamos un niño y te lo rentaban, güey, 200 pesos, el niño o la niña. Pendejo. Sí, 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 güey, pero es que está bien cabrón, güey. ¿Por qué rentabas un niño? Como, no entiendo. Porque te lo rentaban para pedir dinero, güey. Como India, cotorreo acá. No, 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 güey. O sea... Les ponían cera en los ojos para que dieran más lástima, güey. O como vergas, güey. Les daban una pastilla para que estuvieran dormidos, güey. Y con pastilla te costaba como 200 pesos más, güey. ¿Qué pasó? Es que me dijeron allá abajo que aquí me podían rentar un chamaco. ¿Quién te dijo? La señora Licha, la del alto de hasta allá abajo. A ver, pásate, ch***. Y escoge los que quieras. Pues esa chiquita. ¿La chiquita? Sí. Órale. ¿Esa cuánto? ¿La vas a querer con pastilla? ¿Qué le pregunte? ¿Cómo para qué quiero la pastilla? Ah, ¿cómo será? Pues para que esté dormida, ch***. Y no van a estar chiqui, chingos, ch***, descuincles. Ah, no, no, no. Que chille. ¿No sabes qué es la pastilla? No, no, no. Sin pastilla. Vergas. Y fue un reportaje que quisiste hacer como para visibilizar una problemática bien cabrona. A eso voy con mis preguntas de incógnito, güey. Pues es que, güey. ¿Dónde surgía esto, güey? ¿Cuál era la mesa en donde se probaban todas estas cosas geniales, güey? Pincho gente que te está riendo. No me estoy riendo. ¿Te reíste? No, o sea, me reí porque es como... Te vamos a cancelar, güey. No, 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 no. Te reíste de lo que te conté, güey. Yo vi cuando yo te decía lo que estaba pasando. Sí, hay una parte muy oscura mía que le da risa. Sí, güey, ya te vi, güey. Sí, sí, sí. Mira, ahí está. Por eso te digo que este cuadro te lo mandaron a hacer a ti. Sí, hay una parte oscura, güey, que no debería ser chistoso el que me estés diciendo. No, yo sé, güey. Es que tú tienes mucha confianza, güey, pero, o sea, cuando yo encuentro esas mamadas, sí... Yo te entiendo. Sí, la banda no lo puede creer. Más bien lo primero es que, güey, eso no es, güey... Tienes más que perder. Yo realmente me voy a ir a ventas, güey, si un día me cancela, güey. O sea, me encantaría vender cosas, güey. Es que sí, está muy cabrón ser tan natural, güey. A ti te apasiona la comunicación y a mí también, pero ahorita con lo que vi que hiciste, güey, confirmé algo que eres un neta, un nerd de los medios, güey. Sí, güey, no es que se necesite ser tan especial para llegar a ver que le estás cagando, güey. O sea... Sí, de hecho, ojalá este capítulo... Vean los anteriores de un porrocón. La toma, güey, aquí como cortaban al invitado y un chingo de techo así, güey. Es como... No, y a mí... Quiero ver pared, güey. Si están hablando de los tenis del Ricardo, güey. Están hablando de los tenis del Ricardo y ya hasta que ya lo botó mal la de acá. Pero pues no mames, güey. Como si fuera necesario, güey. Es que neta, güey. No sé si sean los reyos, eres tú o tu cú, güey. Área de oportunidad. ¿Cuántos años tienes haciendo... Ah, haciendo... No, no, haciendo cagadas. Más de 25, güey. Empecé a los 17, güey. O sea, despertar... 26 años, güey. Pero al Chile no es abrumador para ti como que tener que levantarte a superar cada mamada que has hecho. Es que ya no lo hago, güey. ¿Ya no juegas a eso? No, cabrón. ¿Hace cuánto? De hecho, te digo un pedacilla muy neto. Acabo de salir de un mes y medio que entré en una... No puedo decir depresión, güey, porque no mames. O sea, pero en una catarsis... Sí, sí, sí. Este, introspectiva en la que me dije, güey, evita la verga, güey. O sea, lo más verga que hiciste fue hace 10 años, güey. O sea, incógnito. Es como el artista que... Este... Lobo, hombre, en París. Sí, es como que... Neta, la unión, o sea... Sí, matute, ese pedo. No, no, no. O sea, lo que digo es que como que tu único hit es un... Eso, güey, de hace 10 años. Sí, sí, sí. Ponte verga, güey, porque además tengo ideas bien chingonas, güey. Pero cuando es el momento de ir a hacer la idea, güey, veo que mañana hay una pinche rodada al desierto de los leones y digo, va, sí, güey, sí. Ya, ya, priorizas otras cosas, güey. Y entonces llevo mucho tiempo, güey, que... Bueno, no mucho tiempo. Un rato que prioricé la pinche felicidad de ir... Andar en bici, jugar fútbol, estar con mis hijos, estar en mi casa, que dejé de hacer como... Que dejé de acá mastermiñosear. Ya, te sigo, te sigo. Entonces, güey, estaba yo muy feliz cuando de repente dije, verga, güey, o sea, no mames, ya de incógnito fue hace 10 años, güey, ya salgo verga otra vez. Pero, ¿tú crees al chile en el fondo? No, la neta, no, porque yo solo quiero ser feliz a la verga. Y lo eres, güey, estos ver... Ya no es como que quiera demostrar, ya perdí ese pedo de... No, a eso iba, a eso iba. Yo no creo que lo hayas perdido. Identificas qué podrías hacer para de pronto dar un vergazo. Al chile tu mente trabaja de formas en las que dices, si hago esto, no lo vas a hacer. Pero dices, si hago este pedo. Sí, 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 güey. Hay un efecto dominó por ser quien eres. Tienes ganas de probarlo también, güey. Pruébalo, güey. Pruébalo, güey. Estaría chingón un día que nos sorprendes a todos con una super mamada, güey. Podría ser, güey. Sí, sí, o sea, sí tienes razón, pero tampoco a consta de qué, güey. O sea, no... No tienen necesidad, cabrón. Sí. Eso sería alimentar una parte más del ego, güey, de decir... Ajá, güey, pero no, tampoco tengo necesidad. Y en lana, güey, no es que me vaya muy bien, pero es que no gasto mucho, güey. Ya lo que... Ya me compré mi casa, güey, ya no... Solo tengo un coche, solo tengo dos bicis. ¿Ahorraste cuando ganaste? No ganaba ni madre, güey. Tu mejor época financiera. Ahorita. Sí, güey, porque ahorita yo soy dueño de lo que digo, güey. Yo ahorita le hago así. Pues tú también, güey. Y ya gané dinero, güey. Te sigo, te sigo. Y antes, güey, yo hacía un comercial, güey, de una promoción y me tardaba seis horas grabando porque le echábamos ganas y... Y entonces yo de eso me ganaba cuatro mil pesos, güey. Te daban... O sea, te castigaban. Cuatro mil baros y en ese momento estaban pagando ochocientos mil, por lo que a mí me tocaban cuatrocientos mil. Pero me decías que tenías exclusividad. Ahora no son cuatrocientos mil, pero... No, lo que te digo es que ahora ya yo soy... No me llegan los cuatro mil que me daría Televisa, sino los tantos mil que me puede dar el cliente directo, güey. Entonces... Y sin calar mucho, aparte, güey. Ya no estás persiguiendo la chuleta en un panteón grabando, mamándole la verga a Carlos Trejo. Este... Nunca, cabrón, vas a decir que yo palierie a Carlos Trejo, güey. Eso también fue una faceta incógnita. Cada vez que fue a mi programa le dije, güey, eres un farsante, güey. Recuerdas que lo estábamos viendo, güey. Ese fue a mi programa y se iba imputado porque yo le decía, güey, me intentaste engañar y no pudiste en mi programa, ¿gazas? Güey, pero llevaste una abogada, güey. Me acuerdo que sentabas a gente, hiciste... Empezaste con estos como falsos documentales, güey. No quiero decir un adelantado, pero pues sí, en México sí, güey. Un pinche delantado, güey. Una vez hicimos un falso documental que dijimos, vamos a hacer una cosa pasada de verga. Hicimos una mamada que se llamaba El Cerductor. Era un gusano barrenador que viajaba por las coladeras, güey, por los ductos, pero donde olía carne, pues se acercaba, güey. Entonces te salía del excusado un cerdo barrenador y te comía el culo, y te hacía trizas y te llevaba por el excusado. Hicimos un falso documental, güey, de gente, güey, y nos metimos a coladeras y la chingaba. Hay gente que se lo creyó, güey. Claro, güey. Hay gente que se lo creyó, o sea, que hay gente que decía, sí, mi primo se apareció y había sangre en el baño. Ahora creemos que fue eso. Queremos saber a dónde terminaron esos cuerpos. O sea, la gente se lo creyó, güey. Es que es televisión abierta, Facundo, que no se nos olvide que tú estabas haciendo un programa no para telehit, ya, incógnito, salía en el canal 6, canal 5, que es una supermamada que tuvieras a las martes, a las jueves, en la noche, once y media, contenidos como los que ofrecías, y con reportajes que cubrían una parte de un segmento que consumía cosas muy oscuras, güey, como lo del ángel de la muerte, güey. Sí, güey, bueno. Te pasaste de verga también con eso, un vato que quitaba la vida, güey. O eutanasia, güey. O cuando hiciste lo del club de la pelea, güey. Creo que hiciste banda que se agarró a vergasos, güey. Conocí gente bien crazy loca, güey. O sea, en esa fuimos a Tepito a grabar golpes. Puro amor al arte, güey. Eso no era por lana, güey. Eso no era por lana, güey. Eso sí era porque me daban ganas. Era amor. Eso yo lo hubiera hecho aunque no estuviera saliendo en televisión. Era amor a comunicar, güey. Era así a meterme a lo que me divertía, güey. ¿Qué? Cuando yo estaba haciendo incógnito, pues había cosas que jalaban muy cabrón, como el duende y como estas más. Es que a mí no me divertía hacerlas, güey. Era aburridísimo. Y a mí me divertía. Yo iba con mi cámara y grababa, güey. Y en ese entonces era como, no, no, mames, güey. Ahorita está, ahorita el pedo son que lo hagan ellas, la broma, no sé qué. Y un día me enfermé y no había contenido, güey. Y agarraron mis materiales así de, a ver, güey, lo que este güey, este, me dio neumonía, güey. Ok, sí, sí, sí. Lo que este güey había grabado, que nos estuvo mande y mande, güey. Me dijeron, ¿cuáles son los cuatro más vergas? Porque no había contenido, güey. Le dije, este, este, este. Y era traileros, este, cáscaras en la calle. Había otro como de güeyes que jugaban frisbee, así. Estaba divertido, güey. Sí, claro. O el concurso que hacías de la moneda también. Ah, no, bueno, pero eran como documentales. Ah, y documentados, güey. Había grabado esos. Y, y, pues, lo tuvieron que poner al aire porque no había material, güey. Y les fue bien de rating, güey. Ya, y ahí se dieron cuenta que había algo. Y ahí dijeron, hey, hazte más de esos. Ah, te estoy diciembre, puto, venga. Y entonces ahí ya me soltaron como, ¿qué quieres hacer, güey? Y entonces ya, si era chido tener un crew chingón, o como este, y salir así con pinches cámaras, micrófono, la verga, hacer. Ya, ¿fue cuando tomaste el control creativo de incógnito? Pues no, no puedo decir que tome el control, güey. O sea, éramos, éramos como una balanza entre Pepe, este, Tabo, el flaco, güey. Te estoy hablando de los que grabábamos en la calle, güey. No era, no era el pedo, o sea, no era como que una junta de directivos que decían y otros. O sea, los mismos que estábamos en la calle éramos los mismos que hacíamos la junta creativa, güey. ¿Qué verga broma sigue? Ah, pues yo digo que es así. Entonces, entre esos güeyes estaba Alejandro Valdés y estaba el productor, güey. Este, pero la neta es que el otro, el crew, que son los primeros que te dije, güey. Y entre esos inventábamos el pedo y ya vendíamos la idea al productor. A los de arriba. Y el productor, va, va, va. Entonces le bajábamos, va, va. Y ahí lo hacíamos y va. Y lo hacíamos. ¿Por qué termina incógnito? Por censura, güey. Si fuera un semáforo, ¿cuál fue la primera? Exacto. Segunda y tercera. O sea, ya era incógnito, Jaime Duele. Porque Toma Libre nos lo quitaron una fundación, este, como conservadora, así, que había muchas marcas involucradas, güey, a favor de lo mejor en los medios. Y entonces ellos decían lo que estaba bien y lo que estaba mal en la televisión, güey. Sí. Y como eran muchos, este, clientes, pues ellos decían a Televisa, o hacen este cambio, o yo retiro mi dinero. Y era mucho dinero, güey. Entonces a mí me explicaron, me dijeron, oye, Roder, ¿qué harías tú? Le dije, ahí Televisa me trató increíble. Me dijeron, güey, acaban de decir que tu programa está mal. Sí, claro, claro. Vas a seguir ganando lo mismo. Este, planeate otra cosa que no haga, que no tenga estos pedos y vuelves al aire en un año. Chingón. Y ahí se fue Toma Libre. Así acabó Toma Libre. Incógnito acabó por lo mismo, güey. ¿Pateaste el avispero igual, güey? Sí, güey. Me acuerdo cuando pusiste a Margarito en una envoltura de juguete, o sea, en una caja, y lo vendías como un robotcito, güey. Eso no le molestaba a nadie, güey. No, güey. ¿Cómo le iba a molestar a la gente, güey? Hubo un, ves, de esta mamada, güey. Había una cápsula que yo le enseñaba a mi hijo, como de 12 años, a ser lacra, ¿no? Sobre todo como las lacrosidades que quisieras denunciar, güey. A ser corrupto, güey. Entonces llegábamos al parque y el policía, señor, aquí no se puede estacionar. Y el niño, chin, ya no vamos a poder correr. Claro que sí, mijo. Todo lo resuelve una sorjuana. ¿De qué hablas, papá? ¿Quién es sorjuana? ¿Un superhéroe? No, un billetito de 200. Estos lacras con esto se caían. Se dejan hacer lo que tú quieras. Mira, es más, dáselo tú. Señor, ¿nos podemos quedar? Claro que sí, mijo. El policía. Pum. Este, y... Genial, güey. ¿Cómo ser, papá, güey? Así era... Y entonces, descontextualizado, era yo enseñándole a un niño a ser corrupto. Ya. Entonces fue de Facundo le está enseñando a un niño a ser corrupto. Ya, ya, güey. Sí te sigo, te sigo. Y por eso... ¿Tenías enemigos internamente, güey? Por ejemplo, cuando Sergio Sendel te cacheteó, güey. No, no, eso fue... Eso fue aislado de una mala vibra interna de que, güey... Hay gente que vibra acá en un pedo y hay gente que va en otro, güey. Pues cada quien ve en su pedo, güey. ¿Adentro no era como que intereses de, ay, güey, este güey se está pasando de... Había persinados adentro. No, lo que sí es que por el abogado me odiaba, güey. O sea... No mames, es otra pinche demanda, güey. Pinche Facundo, otra vez, güey. Tenemos que sacarte de la cárcel con otras cinco personas, güey. No seas mamón, nos cuesta carísimo tu pinche desmadre. Ponte a hacer otra cosa. Y yo, no puedo, güey. De eso se trata mi programa. Yo no gasto en foro, güey. Yo no gasto en camper. Yo no gasto en maquillaje. Yo gasto en esto, cabrón. Yo estoy en la calle, güey. Pregunta cuánto está generando el programa, güey. Dame chance, güey. Sácame de pedos, güey. Que a eso me dedico, güey. De hecho, en una ocasión te tuvieron que sacar de la cárcel en un país, ¿no? A través de una carta o algo así. Pero no, de ahí... Ah, sí, güey. ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? Sí, ese estuvo más crazy. En Cuba, güey. ¿En Cuba? ¿Qué andabas haciendo? Pues grabando, güey. Pero... Pensaban que eras periodista. No. Nos dejaban... Sí. O sea, por eso nos metieron a la cárcel, güey. Porque dijimos que íbamos de turistas, güey. Porque si tú entras a Cuba con una cámara y quieres grabar, va alguien del gobierno al lado tuyo diciéndote esto sí, esto no. Entonces, pues no queríamos eso. Ya. Entonces dijimos que íbamos de turistas, pero para grabar lo que queríamos, sin saber, güey, que esos son 20 años de cárcel. O sea, cuando nos dijeron... Belga, cubana, belga, cubana. ¿Sabe usted que mentir en una declaración oficial en este país son 20 años de cárcel? ¿Usted dijo que venía de turista? Si yo le compruebo que usted es prensa, se queda aquí y el resto es su vida. Y nosotros así en un pinche cuarto con espejos, güey. O sea, ¿pensabas que se había volido, verga? Sí, güey. Sí, dije, vale, verga. No mames, güey. Imagínate una cárcel cubana, güey. No, hombre, sácate la verga, güey. No, fue una hija de 8 meses, güey. Era como, güey, la voy a conocer a los 20 años, güey. Todavía, güey, no sé, güey, está en China. Voy a aprender chino, pero voy a aprender cubano, no sé. No, no, güey, no. Ni esas mañas, no. Quisiera que, pues, lleváramos a cabo unas dinámicas. ¿Les parece si comenzamos con la de los videos? Vamos a empezar con la de los videos. ¿Quién lo hizo mejor? Ah, pues yo, güey. Ya, para qué. Síguete. Siguiente dinámica. O sea, el Chile sí, pero vamos a analizar simplemente apreciado. No, mames, trae la descenda, güey. Te digo algo horrible, güey. Ese es, creo, mi peor momento en mi carrera, güey. Es que se mamó, güey. A mí me molestó mucho, güey. Oye, no me metes así, güey. No, perdón. Tú sí tenías... Se mamó. Yo creo que sí se la mamó, por más que quieras justificar lo que él hizo y decir que ahí adentro, no sé, lo que me vayas a decir. Siento que hubo muy mala leche de parte de Sergio. Ponlo otra vez, por favor. Ponle el vergazo de nuevo, por favor. Güey, sí, si hubiera algo así que yo pudiera escoger de Google borrar, borraría este capítulo de la historia. Y no por Sergio Sendel, sino por mi estupidez, ve. Ve lo idiota que me veo. O sea, me doy pena en ese yo. Todavía le pido perdón. No, perdón. Ese es de cuates, güey. Ves, ¿de qué te pasa, güey? Sí, sí, o sea. A ver, perdón. Discúlpame si dije algo que no era de tu agrado. Ve. Ve mi pelito, ve. Ve. No, mames, regrésale. Regrésale tantito. Es idiota, güey. Es idiota, güey. Déjame de sapearlo, güey. Sí pareces como hijo de senador. No, güey. Deja tú eso, güey. Envergado, envergado. O sea, tú me haces un vergazo y es en vez de, a ver, güey, güey. Estoy entrevistando, güey. No seas mamón. A ver, güey, ¿por qué te pasa? Aunque estés más grande, es como, no, perdón. Aparte te pega como... Perdón, disculpa. Perdón, amigo. Sí, güey. Fue sin querer. Te pega como sabiendo que no le vas a hacer nada, güey, porque nomás te pega el imbécil, güey. Me eché falto de personalidad. Quisiera borrar ese momento. Y al chile, ¿no le cantaste un tiro después? ¡Oh, no! Ni se lo cantaré. Ni se lo cantaré. No, pues es Sergio Sander. Corten, corten, por favor. Sí, sí, sí. No, no. Un día me lo encontré en el elevador y como que le saludé. El güey no me vio, güey, dame la mano así, como que no me veía que... Ay, qué puto. Así como que... Todavía yo quería... Oye, brother. No, o sea, él sí me odiaba. Digo, también hay muchos egos ahí. Ya luego lo vi en una fiesta muchos años después y todo mundo como que lo... lo recuerda por ese día también. Es que, pues... A ver, a ti también te... Los que éramos tus fans, no sé qué hayan puesto aquí en esta ocasión. Vamos a ver. Por ejemplo, yo recuerdo me iba a la prepa escuchando... Oh, qué momento, güey, ¿no? Me noté el jamón, güey. No, oye, si eres tú, todo rasuradito. ¿Tú, loco, loco? Hay una rola de ustedes que dice, ¿no? Esa es la plastilina. ¡A la madre, güey! Qué pena, güey. Qué pena, güey. Qué pena, mi... Bueno. Madre mía, güey. No, ese es un momento también que si yo pudiera... Digo, pues yo soy muy fan de Kinky también, güey. Por eso fue un error muy genuino de mi parte. No lo hice a Drede. ¿Esta fue error, güey? Sí, fue error. Completamente. Por eso me... Por eso no sé... Pero no es tu brother y lo actuaste acá para marcelearte. No, no, para nada, güey. Ese fue un momento en un festival de los Manriquez. Qué oso, güey. Locutores. Y, ay, cabrón, no. Me fue como en feria con él, güey. ¿Por qué te paraste y te fuiste, güey? Porque me mandó a la verga. No se alcanza a ver ahí, pero me... Bueno, lo blurearon, mejor dicho. ¿Qué hizo? Vete a la verga, me dice. ¿Ah, sí? Sí, me manda a la verga, se molesta porque... Pues no es una broma, güey. O sea, fue un error real y, bueno, como quiera yo lo pude controlar más. Lo tuyo pasó... Bueno, lo tuyo ¿por qué se dio a conocer, güey? Si ni siquiera salió al aire, güey. Porque yo tenía esa pinche de acá y justo estaban ahí los de TV y Notas, güey. Entonces ellos... Siempre estaban ahí los de espectáculo... No, exacto. Los de espectáculo siempre estaban en ese cruce de pasillos donde todo el mundo entraba y salía, güey. Y entonces cuando pasó el juez, papa, y salió en las notas, güey. Y, pues, yo quería rating y yo tenía el material. Y dijimos, pues, ya, saquémoslo. Si ya todo el mundo está hablando de esto y yo tengo el material, pues... ¿Cuántos años tenías ahí, carnal? Yo creo como 23, 21. Ah, bueno, pues sí, abusó al pinche cabrón ese. Vamos con otro momento del buen Facundo. A ver. Vamos a ver qué recordamos acá, carnal. No, este no es de Facundo, es mío. Son la serie... Ah, qué manchados son los luchadores, ¿no, güey? Se manchan cabrón. ¿Nunca te gustó la idea de irte por actuación? No, es aburridísimo. ¿Te invitaron alguna novela, güey? Me imagino. Sí, sí, sí. ¿Y los mandabas a la verga? Pues, sí, porque era... Para mí en ese entonces como salían novelas era lo más... O sea, lo más... Sí, lo más... Exacto. No, sí, lo más sistema y yo era como antisistema. Pero salía en RBD como seis capítulos, pero siempre atrás, güey, haciendo una mamada, que es que... Ahí, este... Sacando algo de la basura. Así salía en seis capítulos, sí. Porque el productor, Pedro, también era un... Están en YouTube, güey. Están en YouTube esas madres, güey. Sí, güey. No, no sé, güey, no sé, no sé. Después las demos. Pero, ¿qué es esto, carnal? Sí, Mr. Pimp Dog. A ver. Mira. Mira. Qué acelerado. Mira. ¡Oh! Te pasaste de verlo, laga. ¿Qué está pasando aquí, Focundú? A veces fue un documental del Chupacabras, güey, que nos encontramos unos güeyes como que enterrando algo. Y nos sacaron a vergasos. Ese güey, ese día sí nos madrearon. Vergas, vergas, esto que estamos viendo no es actuado, ¿eh? No, lo anterior sí, esto no. A ver. Ah, te mamaste, güey, ¿qué? ¿Qué carajo fue esa, Focundú? Pues el primero, güey, el primero sí, debo reconocer que sí fue una obra de marketing creada entre Mr. Pimp Dog y yo. O sea, ese güey y yo éramos amigos y me dijo, güey, quiero dar a conocer un pedo que tengo. Este, ven a visitarme y hazme una entrevista y la verga. Y yo le dije, no, mames, güey. Nadie llega así por sorpresa. No, le dije, no, nadie va, no va a tener éxito. O sea, el güey quería que promocionáramos una página suya donde vendían este, videos eróticos, ¿no? Ok. Y entonces, este, pues, ¿cómo era para darle un chingo de difusión a algo? Le dije, no, güey, a ver, no vamos a hacer el pedo de que yo te invito porque eres mi amigo y háblame de tu negocio. Sí, se va muy panochón. Ajá, y el güey este, quería hacer algo grande, güey, pues sí me caía bien. Y entonces, este, hicimos como la casa de la pornografía y empezaba como un pedo de un reportaje de que con drones veíamos una casa, ¿no? Y ahí se veían como, ah, entró una camioneta, salieron dos morras, ta, ta. Pero, güey, todo actuado. Machiavélico acá. Y eso salió en mi programa en turnocturno. Y todo, ahora van, no mames. Fueron con unos drones a sobrevolar. Y luego es como nos vamos a colar a una fiesta en esa casa. Entonces, poníamos el sistema para colarnos y dejábamos una cámara para escuchar la contraseña que era el bilet de Buda. Y entonces ya entraban con cámaras ocultas y veían las cosas. Un mame, una narrativa. Veían las cosas bien locas, así como un círculo de gente con algo ahí pasando, sexoso entre dos morras, pero no veías bien porque era para Canal 5, güey. Pa, pum, pum. Pero ya luego yo en YouTube subí mis cosas. Ya empezabas también a mezclar también en redes. Pero el pedo es que el güey decía, no mames, se metieron a mi propiedad y me demandaban por allanamiento y la chingada y entonces íbamos a la demanda y nos puteábamos y esas tomas, güey, pues las grabó alguien con un celular y las mandaba a la redacción de que un periódico de se vieron estos güey y se madrearon afuera del MP. Hasta todo escalonado en una estrategia, güey. Todo, todo, todo. Pinche loco, güey. Eso lo aprendí con Lorena Herrera, güey. ¿Cómo? Aparte del rating, chinga, qué loco. ¿Por qué aprendiste? Porque ella fue mi primer escándalo. Ella me dijo, ayer es un escándalo de que quieres que me encuere y yo le hablo a la prensa y la verdad. Y ya luego de ahí yo dije que era hombre. Aparte del rating, ¿cuál era tu termómetro para saber que los mames que hacías se estaban pegando? El rating nunca, nunca fue para mí un referente. Era para mi productor, que también le agradezco porque gracias a su tiburones, también el programa funcionó más chingón. Pero yo era lo que me encontraba en la calle, güey. Entonces el fan que se te acercaba, güey, no venía por una foto, güey. Venía a platicar contigo, güey. A mí me pasaba mucho que el taxi me reconocía y pues me platicaba, güey, de lo que opinaba y la chingada, güey. Y en base a eso yo llegaba a la junta creativa y les decía, güey, a ustedes nadie les está diciendo porque nadie sabe que tú, Tavo, eres el director y tú, Flaco, eres... Es correcto. Ustedes no tienen como ese pinche retro, güey. Es el pedo que yo tengo de la calle. Lo que está pegando es esto, esto y esto, güey. Por ejemplo, Changoleón fue de eso, güey. ¿Es cierto que era un maestro de la UNAM? Sí, güey. No seas mamón, güey. Pero a mí en un capítulo que salió la gente me empezó a decir en la calle de no mames el vagabundo ese que se llevaron. Entonces yo dije, güey, la banda mama Changoleón, güey. Hablamos de una sección de Changoleón. No se hizo, güey. La siguiente semana, brothers, tres cabrones más me dijeron de Changoleón y ya pasó hace dos semanas, güey. Siguiente semana, brothers, cuatro personas más me dijeron y ya pasó hace un mes ese programa. No había YouTube, güey. No, no, no. Era, si no lo viste, no lo viste, güey. Si lo viste, ya pasó un mes y la gente un mes después se seguía acordando, güey. Entonces ya dijimos, güey, hagamos de una sección a Changoleón, güey. No seas mamón, A nivel que un día un cabrón llegó y me dijo, tú eres el güero que sale en el programa de Changoleón, güey. Así yo, chinga tu madre. Güey, llegamos con momentos antes de ir al Monchis que nos... Acabamos de ver, virga. A ver. Mira, mira, mira. O sea, ¿es quién lo hizo mejor entre tus vergazos de luchadores contra la locura? No, 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 no. Ah, ok, ok, ok. ¡Soy a vos y en la primaria! ¿Dónde estás, güey? Londres, güey. Los Juegos Olímpicos. Güey, llegan para ciudad, güey. Es que teníamos una teoría de que a los ingleses no les llamaba la atención nada. Entonces, caminaba yo en tanga por la calle y nadie veía, güey. Entonces dijimos, güey, fuimos escalando el nivel, güey, de llamar la atención. A ver, ¿en qué momento te voltean a ver, güey, los ingleses, güey? Y llegamos a eso. Siempre ha sido... Bueno, es percepción mía. ¿Eres exhibicionista? A mí me gusta la desnudez, por ejemplo. Mucha gente de Televisa conoce tu pene. Pronto, güey, o sea... Sí, unos seis, siete. Oye, ese día acabé en la cárcel, güey. Ahorita te cuento, cabrón. En Londres, güey. Me llevaron, me hicieron antidoping, me sacaron sangre. Porque dijeron, o estás loco o estás drogado. Entonces, te conviene que estés drogado porque sales en 24 horas, güey. Porque si estás loco, güey, entonces te vamos a internar, güey. Entonces me decían, te conviene que estés drogado, güey. Me decían, güey. En Londres, güey. Sí, güey. ¿Y Televisa y no te apoyaba? Pues yo no quería darle pedos a Javier Alarcón, güey. O sea, era como, deja ver si puedo salir por mi lado, güey. ¿Y si dormiste ahí ese día? Pues... No, no. Sí salí como a las 10 horas, pero este pedo empezó como a las 4 de la tarde, güey. Pero no seas normal, güey. Y fui, güey, me hicieron exámenes, güey. Pero además en la patrulla, güey. Yo a mi crew les dije, vayan a la larga. Yo ahorita lo resuelvo porque si no, nos iban a quitar el material, güey. Y yo sabía que el material estaba verguísima. ¿Cómo no, güey? Entonces los desconocí, güey. Cuando llegaron a hablar, yo, ah, desconócete a la verga. No digas que estamos grabando. Entonces yo no podía decir que estábamos grabando, güey. Es que tienes esa mexicanidad, güey. Y en la patrulla, güey, que me quito la peluca y les digo, oigan, I'm not this guy, I'm this one. En el queso de los dientes, clac, me quito unos dientes y les digo, this is me. ¿Para qué? Y guay, what the fuck? ¿Por qué, güey? ¿Por qué te estás quitando de este piel eres? ¿Qué haces? Y yo, la verdad es que estoy solo. Estoy solo y estoy deprimido y me gusta llamar la atención. Tuve que entrar en ese pedo para no decir que era de la televisión, güey. ¿Cómo te creen, güey, que un güey que no está drogado está llamando la atención así? Me gusta. Es que cuando hago esas cosas, la gente me abraza y cuando me abrazan yo siento rico y pues quiero llamar la atención. Mi papá nunca lo hizo. Ah, su perra, qué buena forma. Ajá, sí, güey. Es como el animal que se hace el muertito, güey. O sea, es un pedo así de... Ah, te mamaste, güey. para salvar la pinche y el cassette, cabrón. Y saliste, te saliste con la tuya, güey. Y ya Javier Alarcón se enteró porque sí, ya habían pasado... El chisme es eso. Obviamente los cámaras pasan el... Pero yo le dije, ya estoy fuera, ya no hay pedo. Eh, aquí es... A mí sí me gusta la desnudez. ¿Qué haces, pendejo? Eh, fue cuando me vacunaron. No mames, güey, porque está sabroso, güey. Por eso... Ah, míralo. Y nos fuimos a la redacción, güey. Obviamente. Sí, la desnudez, fíjate que yo siempre... ¿Esto dónde es, güey? En multimedios. Ese es el... Ve tu panciri. Sí, me gusta hacer ejercicio. ¿Cuánto te calcetineaste, te mamaste? No, es 23. Te había oído decir que eras pito chico, pero no sabía que te lo tomabas tan en serio, güey. 23 parada, 23 parada. Bien. Me dististe. No te creo, la neta, no te creo. No tanto, 21. ¿Neta? Yo creo que no como en los 17. Yo creo que sí, también estoy exagerando. Yo siempre tiras 5 más. Pero depende también porque el prepucio... Oye, te digo la neta, güey, está de oso tu puta cápsula, güey. O sea, tenía más emoción de verte cuando vi que eres tan de la mano. No, realmente todo... Eso es... Oye, lo hiciste dentro de tu oficina, cabrón. No, es que realmente estás un... No, mames, yo pensé que te ibas a ir a encuadrar a un pinche al IMSS, güey, acá, güey, a donde nadie te conociera, güey. Todos esos te conocen, güey. Le bailabas al poli que te saluda a diario, güey. Lo disruptivo era que era la redacción. No, que no hice lo disruptivo, güey. Lo disruptivo, güey. Uy. No, realmente... ¿En qué error podrías haber caído? ¿Qué es lo peor que pudo haber pasado ese día? No, mándame a la verga, güey. No, es que... Métete a una escuela a hacer esa mamada. Métete a un lugar donde no te conozcan, güey. A un velorio, güey. Sí, sería un... A un bautizo, güey. Te estaré mamando para estar en... Irrumpí... Irrumpí multimedios. Inreverente, Marcelo. Irrumpió multimedios. Camino en calzones. Yo caminé en calzones en Piccadilly Circus, güey. Sí, sí, sí. En Londres con una banda así con las nalgas de fuera, güey. Tú fuiste parte también de un monopolio. Ah, no, mándame. Cualquiera ha hecho cosas más locas, güey, que tú. No, esa, güey. ¿Ese eres tú? Ese soy yo, güey. No, mándame. A ver, vamos a ver quién lo hace mejor porque este güey tiene su video de stripper y yo tengo el mío, güey. Yo ahorita pones el video. Mira, 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 mira. O sea, eso es un buen video, güey. A ver. Chácate. Estás paparrín, güey. Sí, 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 güey. ¿Te maquillaste los cuadritos o así estás, güey? No, no, no. Cuerpo, cuerpo. Me gusta mucho hacer ejercicio. No te sale el paso del stripper, güey. O sea, no aprendiste, güey. Ponle el video de stripper de Facundo, por favor. No es de stripper, es en el table, güey. ¿Qué hiciste? O sea, güey, tú te le rimas así, como perrito, güey. El stripper, güey. Pón atención. Sí, sí, sí. Ah, ya, lento, lento. Tú te sales. No, güey. Cadencioso. No te sales del stripper. Tú bombeas, güey. Sí, no, es que soy muy malo bailando, cabrón. Tienes que sacar el pecho. Pero también es porque mido un chingo y como soy con un árbol con viento. Hijo superma, ¿de cuál es? Ese es el telgolero que llevamos dentro. ¿Ese lo haces para tu canal o es para Incognito? No, lo hice para mi canal, guarita, güey. A ver, a ver, a ver. Es que me haces mejor hoy por hoy. A ver, a ver, a ver. O sea, lo que hice yo antes fue lo mejor que tú vas a hacer en toda tu vida. Se nos queda claro a todos. Con mi baile, ya está. Ahí, a ver. Ah, me sacaron a ver. ¡Oh! Me despenaron. Me despenaron ahí. Mira, la blu-reaste. Pues, güey, para YouTube. Ahí va, ahí va, mi cale. Ya con eso ya te maté, güey. Si quieres, ya quítale. O sea, si quieres, ya quítale, güey. Güey, no me ha ayudado nada la producción. Ahí todavía no había aprendido bien, güey. Deja que aprenda. Güey, si esto no me dice. Ahí, ahí deja que aprenda porque todavía no había recibido las clases, güey. Si quieres, adelántale. Ahí está. No, eso sí me lo voy a hacer. ¿Hace cuánto cuesta? Ah, mira. Ve. ¡No mames! ¿A quién lo hace mejor hoy por hoy? ¿Quién striperea mejor? Nah, sí te mamaste, güey. ¿Qué pedo con este bato, güey? Eh, güey, qué fuerza tienes, güey. Güey, ¿quién lo hace mejor hoy por hoy, güey? Perro, ¿cuánto porcentaje de grasa tienes? Me la pelas en todo. Al chile sí. Así, como quieras. Bueno, hay una cosa en la que no. Y yo siento que voy a ir para allá. A ver. Pero yo siento que también me voy a quedar pelón, güey. Pero, güey. Digo, no está nada mal, cabrón, pero al chile, en eso sí estás más mamado tú. Sí creo que eres superior por tener pelo, güey. No más por eso, güey. No estoy diciendo que por otra cosa. No está mal, güey, estar a lo pésico, güey. Pero al chile, estoy seguro que es algo que sí cambiarías de tu vida, güey. ¿O no? Verguísima, venía un programa, ¿no? Ay, cabrón, tú me hiciste cagada, güey. O sea, también es una observación. O sea, tal vez me estoy un poco medio... O sea, sí, güey, pero si yo conozco un trauma, no es como que te voy a decir eso en frente de las cámaras. No, no lo hice por eso. No lo hice. Eche mamón, ¿quieres rating? No lo hice por eso, güey. No lo hice por eso. Entonces, ¿por qué lo hiciste, güey? Fue, ¿cómo? Lo que me vino a la mente así. ¿Me perdonas? Sí, güey, obviamente que me quieres a pear, güey. No, no, no. Digo, para tu rating, güey. No, no. ¿Eres capaz de empinar un compa, güey? No, no. Porque si es un tema, es un tema. Por tus pinches views, güey. Si quieres, ya, o sea... Perdóname, cabrón. Perdóname. Mira, pues mira, también en la pandemia nos tuvimos que adaptar y nos salimos a... A... Con señoras. ¿Con el coronavirus virus? ¿Con el coronavirus? Sí. Es el pedo de su madre, güey. Tu pinche... Tu pinche boom. Pasan a distancia. A ver. No, pues no estén, no me loco, es al lado de este pedo, güey. Esto le gana... Esto le gana a Derbez, güey. Fue, yo creo que se pusiste de acuerdo con la producción para humillarme, güey. Ve, güey, estaba yo queriendo zurrar en los puestitos, güey. No. Seguíse acá. Miren. ¿Qué pedo con esto, güey? También eran cápsulas que te nacen para... ¿En qué momento incógnito nacen para levantarlo, para sostenerlo? Yo tenía que hacer una broma cada jueves, güey. O sea, cada jueves era una broma nueva, un personaje nuevo, un pedo nuevo o algo y que diera resultado, güey. Tratábamos de ir a grabar como una vez cada dos semanas bromas y cambiar algunas cosas del personaje, pero ya teníamos que tener una idea, güey. ¿Y dónde y cómo, güey? Teníamos un director de locaciones que era muy cagado. Bueno, es el Flaco Smith. Ok. Y a ese güey se le ocurrían cosas bien cagadas, güey. A Tavo, que era el director, a Pepe y a mí. Ya luego nuestra mente se nos fue a la mierda, güey. Hicimos cosas... ¿Cuál fue la que más dijiste? Siento que me... O sea, ¿cuál fue el momento? Ni siquiera ya en cuestión de bromas. Hubo una que sí... Pero hubo una que sí me sentí una mierda de persona, güey. ¿Qué pasó? Estábamos... Hacíamos bromas a repartidores, güey. Lo cual te daba una opción bien verga porque controlas el espacio, tienes todo como quieras, güey. Y el güey entra a tu set. Entonces, llamábamos un repartidor y entraba y la señora le ponía el seguro. Le decía, ay, sí, ponmela aquí en el sillón mientras yo voy. No sé qué. Y pum, ponía el seguro. Se quitaba la llave. Y iba y le decía, ay, ya que estás aquí, te doy 100 pesos pero ya dame a mover ese tapete de allá que la chingada. Y entonces, cuando estaba moviendo el tapete, había un cuerpo ahí, güey. Oh, no, 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 no. Le decía, no, señora, yo no puedo mover eso. ¿Por qué? Ayúdenme, por favor, lo tengo que mandar aquí a la bodega, por favor. Yo cargo de este lado. No, señora, no, yo no puedo tocar esto, güey. Y se empezaron a poner así de la verga y de repente... Empezaban la zona de las patrullas y la verga, güey. El güey se quería ir y no podía, güey, de la verga. Nah, sí, sí, sí. La señora. Como que lo corralabas, güey. No te voy a decir la verdad. Se puso violento no sé qué, pero... Yo voy a decir que tú fuiste, que viniste a saltar y a tu familia no le va a faltar nada y el güey, no. Yo no voy a decir que yo lo maté, yo no voy a decir que yo lo maté. Pum, llegaba la patrulla. Pa, 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 pa. Güey, yo estaba dirigiendo la escena viendo cómo el güey se estaba, se lo estaba llevando la verga así de ver un güey que... No, 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 no. No, no, señora, no, 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 un estrés psicológico. Entraba yo, todos contra la pared y entraba yo de general. Ah, tú eras el general. Vete a la verga, güey. Mi caracterizado iba, güey. Así lo habíamos planeado. Todos contra la pared. Pum, y el güey contra la pared, la señora contra la pared. ¿Qué pasó aquí? Y la señora empezaba a hablar. No es cierto, ya lo juro. Güey, el sufrimiento de ese güey neta yo decía, ¿qué hago, güey? ¿Le digo que es broma, güey? O le subo un rating más al canal 5 a las 11.38. Pues vamos por otro punto. ¿Y por qué, chingados, no te voy a encerrar yo, pinche por diosero? No, 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 güey. Bueno, yo tengo dos hijos y no, no, mames, hasta que ya le decían, a ver, volteate, te vamos a tomar una foto. Y estábamos, pero ya un carnaval así. Ya, ya. ¡Foto, pa! No, no, mames. Ahí sí se me deja vivir al invierno. ¿Nunca nadie te ha demandado, fue conmigo? Sí, pero no por eso. O sea, por esas mamadas, no, güey. O sea, realmente también es algo de lo que ya dejaste atrás por también no arriesgar tu integridad, güey. Puta, sí, qué rico, güey. Ahorita estoy en un camerino, güey, cobro 10 veces más, güey. ¿Trabajas en Teo Azteca, no? Sí. ¿Al Chile tienes contrato con Teo Azteca? No. Trabajas por proyectos. Tengo un contrato con Necte ahorita, pero... Te vi en MTV, güey. Sí, güey. Carnal. Tenemos sus dinámicas, culo. Tenemos otra dinámica. Hasta ahora me la pelaste en todo, ¿no? Sí, al Chile no mames. Oye, no, te digo la verdad, yo siento que lo chido tuyo sin mamar. Sí, hacemos... La parte de reporte. ¿Se llama reporte? Radar. Radar, perdón. Son cápsulas de turismo urbano que... Para mí lo de radar está verga porque... En radar eres chistoso, güey. Porque estás tú cotorreando con la banda, güey. Estás tú siendo tú. Dos audiencias muy distintas, güey. Y a mí me da más gusto ese pedo que no es que te saque una carcajada, pero sí te mantienes sonriente. Sí, exactamente. No es... Yo creo que ese es más tu pedo que... No es comedia de remarte. Que lo de ponerte encuerado corriendo en multimedios, güey, haciéndote el chistoso. Bueno, porque le dijiste al profe, voy al baño. Sí, güey, voy al baño. Estás nervioso, no te preocupes. Oye, brother, Omar, ¿por qué no una carrera universitaria? ¿Tienes alguna idea mía? ¿Piensas que voy a hacer algo? Pensé que me iba a picar ya, Omar. O sea, esa es la fama que tienen los del CONALEP, güey, que son mierdas. Son reportajes más de ese estilo. Qué difícil meterte al CONALEP a criticar al CONALEP, güey. Sí, y ese reportaje se lo pasan a los chavos que se gradúan, al menos los de esa generación. Ah, sí, sí. O sea, reportajes más profundos. Pero, güey, está bien difícil querer criticar estando casi pagado por el lugar, ¿me entiendes? O sea, ellos te invitaron, no puedes... No, yo les escribí que me dieran chance. Bueno, por eso, al final de cuentas no puedes... Sí, es la forma en la que criticas. Sí, pero criticas bien... Es sutil, tiene que ser sutil. Ah, y son carreritas, claro. Tú qué momento... Ahora que estamos aquí a disposición en la YouTube, ¿qué momento dices tú en YouTube la banda puede encontrar que dice no mames? Facundo, Robo, Chile. Dame contexto. Espérate, velo. Me da mucha pena decirte, pero puse cámaras en mi guardia y está grabado como el viejo, es la verdad. No, no, no. Nomás ve la puta toma, bien iluminado, un lente 50. Excelente. O sea, güey, menos ve la pinche calidad, güey. O sea... Sí, es que también échale ganas a cómo se va a ver, güey. Total, ¿estoy explicando, güey, Que le dejé cámaras Porque me estaba robando O sea, vi que me faltaba Espérate, regresale tantito Es que, güey, se comen mis galletas Se pone mi desodorante, güey Ahí estoy diciendo que Que voy a dejar cámaras Porque me está faltando dinero En mi pinche Estadía en Chile, güey Esto es real, güey Esto es real, esto es real, güey No, mames Cómo se va a prestar Para hacerle la broma De que es una ladrona, güey Sí, no, de hecho Y además me caía bien, güey Eso fue lo que me imputó Que nos llevábamos chido, güey O sea, ella está haciendo un sujale Yo dejé una chamarra Con como 700 varos Y ella vio la chamarra Vio los 700 varos Y puso el saco con los 700 varos ahí Y yo dije, güey, no se los llevó Y al día siguiente volvió Y fue a ver si estaba el dinero Como que regresó a ver, güey Dijo, este güey ya usó este saco hace tres días Ya no se acuerda que Ya no se acuerda que tengo ahí Espérame nomás por el pausa antes Yo no, lo que quiero saber es Ya te había robado al... Ya me había robado 700 dólares, güey No seas mamón Es un puto... Fue cuando dije Yo no he salido de este puto cuarto, güey Que en mi mochila había 1,400 Y ahora hay 700, güey Eran todos mis viáticos, güey No, si se te mamaron, güey Claro que se te mamaron Pero dije antes Antes de ir a decir Dónde me robaron Voy a poner cámaras Puse cámaras en el hotel Y en mi camerino, güey Quiero ver ese reclamo Aquí ahí te va mi mamada inhumana, güey Yo como que dije, güey El reclamo lo quiero tener en video, güey O sea, este es el highlight O sea, sé que esto es una crueldad, güey Y ahí estoy actuando, güey Ve, yo sé que estoy grabando Yo aquí quiero rating, güey Hay un momento que hasta la volteo, güey Me paso yo de este lado Para que me ruegue Pero a cámara, güey Ve, güey O sea, es que no me denunciara Y ahí yo me voy para acá Que es como, dímelo Pero a cámara No, no, no sea como un, güey Pues, pues, ¿cómo le compites a este pedo, güey? Estaba arrodillado diciéndome Aguánteme hasta fin de mes para cobrar Porque tengo que pagar un dinero Y si usted me denuncia ahorita No me dan el fin de mes Y a mí le dije Yo te voy a denunciar Yo te voy a denunciar Porque esto es una mamada Y yo no quiero que gane el mal Y tú lo que hiciste está mal Y yo no voy a decir que no Porque tú ya lo vienes haciendo hace mucho Yo sé que no fue lo otro Yo no sé Yo no sé Uy, ¿dónde está, güey? Y es llanto genuino Sí, güey Me la pelas en todo, güey No, güey Sí, sí, sí Es una super mamada Hacia dónde te llevó, cabrón O sea, el que hoy puedas hacer esto, cabrón Fue también producto de las cápsulas Que saliste a hacer Y la chinga que te pusiste, güey Te ganaste el derecho De que tu nombre sea el que ya, güey Es que, güey La credibilidad es todo Imagínate creerle un pendejo Que corre adentro de multimedios en calzones Es como, güey Uy, qué rifado No, es una pinche cápsula Que mostraron estos güeyes Es tu highlight Insisto en mi vida Y lo voy a platicar Si así no voy a poner Consumiendo el CBD de Necte Ya no quiero el CBD de Necte Cero psicoactivo ¿Qué sabes del CBD, de hecho? Güey, lo que sé Yo no quiero estar como tú, güey O sea, si me voy a poner como tú Con el CBD de Necte Yo no quiero Nectear Ese fue el porrito Prométeme que no voy a estar como tú Corriendo en multimedios Nunca en la vida En calzones con tres calcetines No tiene elemento psicoactivo Mi querido Facundo Está bien, entonces Entonces les digo lo dicho Efecto analgésico Cien por ciento, carnal De hecho, tenemos un código Para este capítulo Con tu presencia ¿Vas a lucrar conmigo? No lo diría así Vas a lucrar conmigo Le has dado un chingo de tela O sea, vas a ganar dinero Con mi presencia No, no tanto así Somos una comunidad Seguimos también reinvirtiendo un chingo Y creando contenido para Sobre todo crear conciencia ¿Qué mamada? O sea, soy tu Soy Tu puta Exacto, no quiero decir tu puta Pero soy Nomás por no ofender a las putas Porque soy peor, güey No Sé que éramos amigos, güey No tanto, hermano Resulta que me trajiste acá Para ganar dinero, güey No, 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 para nada ¿Qué mamada? Ganar dinero, no Reinvertimos todo lo que Necte Tenemos, de hecho, este mes de octubre El pasado Donamos el 10% de la venta A la Cruz Rosa Es una mamada, cabrón Porque nos fue bien en el mes Gracias a la banda también Que sabía que teníamos esta campaña Y me parece que ¿Y por qué no donan todos al Círculo Rosa, cabrón? De hecho El Círculo Rosa es también una asociación, ¿no? Sí ¿De beneficencia privada? No, de Anos Círculo Rosa es Sí No todos son rosas, Facundo De hecho, aquí veo varias que no No todos los culos sean No entran en la fundación Eso sería lo ideal Que todos los culos fueran rosas No todos son rosas Más después de una noche de antro Ya para irnos al Monchis Que hoy tenemos preparado Un gran Monchis, la neta Y de alguien que conoces Es lo que quería preguntarte Este pedo de la cultura del CBD Hablábamos, veníamos en el camino El impacto que tienen niñas Por ejemplo, con epilepsia Con ataques epilépticos Aquí justamente Es que podemos vender CBD A través del amparo A través del CBD Que no es un viaje Sino es nada más Hasta casi un tratamiento ¿Reduce ansiedad? ¿Has padecido ansiedad En alguna ocasión? Eh, no Estas ondas de Yo te digo O sea, lo que yo siento Es que O sea, a final de cuentas Nuestro cerebro Se comunica por electricidad O sea, pa Tira una chispa Exacto Una neurona Pa Y la recibe otra Y depende del agua Que hay en medio De las dos neuronas Es como transmite La electricidad Entonces, cuando hay químicos En esa agua Que inhiben la electricidad La siguiente neurona Ya le llega más débil Wey Pero si tú logras Que ese transmisor Wey Sea como más HD Wey Más puro Que pum La energía que suelta Una neurona Pa La reciba la otra Entonces potencia Un cabrón en el cerebro Y lo que está haciendo El canabinoide Según yo Es crear como Un ambiente propicio Para que tus mismas ideas Se lleguen Más potentes A más neuronas Wey Al final No distorsiona Se potencia El transmisor Correcto A final de cuentas Que nosotros tenemos Esos transmisores Y receptores En el sistema Pero no te estás Soltando un químico De la felicidad De un químico Al que te adictes O igual y sigue Seguramente que sí Porque Es muy bueno El efecto es tan bueno Que lo vas a querer Tener siempre Pero lo que está chido Es potenciarte A ti mismo Sin caer En una dependencia Porque siento que Ahí también es Donde la cagamos Los humanos Wey Donde No y donde los que Donde creemos Que ya sin eso Ya no podemos Wey Y yo estoy convencido Que todo lo que te da Una droga Mientras te lo está dando Te lo quita Cuando no lo tienes O sea Un ejemplo muy claro Es que los que se meten Coca Son bien Bien habladores Y bien seguros Bien paranoicos Y ajá Y bien pecho parado Y pa 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 Y cuando no están Wey Les da pena ligar Les da O sea Lo que te dio La coca Ese día Que andabas bien Salsuki Wey Autoestima En tu vida Wey En tu lunes Martes Miércoles Jueves Bien Entonces ya quieres Para volver a ser el rey Y volver a A decir rápido algo Aunque lo que digas Es una pendejada Tú crees que estás acertando Pa Y eso te da autoestima Y como Préstenme el micrófono Y la vez Y cuando ya no lo traes Wey Ya llegas a una junta Y Estás sudas Los nervios De poder hablar Te lo quitó Siento que la marihuana También si abusas Wey Te puede quitar Ese pedo De disfrutar la vida Wey Ya cuando Si no fumas No disfrutas el cine Wey Es como ya abusaste Carnal Como tú Totalmente Es a lo que quiero llegar Totalmente ¿Crees que haya gente Como que crea Que el CBD O sea Por lo de la prohibición Que esté mal ¿Me entiendes? Porque Porque impócritamente Wey El tabaco y el alcohol Han estado permitidos Hace un chingo Y el CBD Es una estupidez Que es una medicina Que al final Yo creo que el pedo Porque está prohibido No es porque no supieran Sino porque sabían Wey Es una cuestión Sabían todas las farmacéuticas Que este pedo Iba a tumbar A toda su industria Y entonces No lo dejaron crecer Porque es una planta Baratísima En el caso de la marihuana Esa planta también Atentaba contra la industria textil Y los algodoneros ¿Por el hemp? El hemp Es correcto No se ve que Pues por eso eres Quien eres Pero venga Vamos entonces Con el monchis Después de esta gran plática Con el maestro Facundo Vamos a Comenzar nuestra Tradicional sección En un porrocón Es el monchis Ya sacando El lado músico Que lleva Facundo Nos platicaba que Que siempre ha sido Parte de ti La música también ¿Quién es tu grupo favorito? Ustedes No No Déjate nada más Tu grupo musical favorito Ustedes obviamente No Nunca lo serán No No aspirábamos a hacerlo Si nos gustaría la venta Si wey Lo sé wey Si Estaría chido Pero no aspirábamos a eso Pues ¿Quién es carnal? A ver ahí te va Si es que Yo creo que Daft Punk Si sin duda Daft Punk Que buen grupo wey También el que está muy bueno Es el nuevo restaurante Del Chef Herrera Que se llama Así Chef Herrera Así lo van a encontrar En plaza XO Ahí en Calzada del Valle En San Pedro Por supuesto Y la neta Es de degustación Tiene distintos menús Bien bien pasados De lanza Ven nada más los nombres Son impronunciables carnal Pero vamos a tratar de hacerlo Por ejemplo Comencemos con el de Facundo Que tiene croqueta de calabaza Ya le pusimos una salsita Me vio bien perro el Chef Herrera Ya sé yo lo conozco Ve probando eh carnal Lo conoces al Chef Herrera Obviamente wey Es un gran perro Lo sapeo Lo sapeo Si ojalá Ojalá pronto pueda estar De hecho Me dicen que Vamos a estar en su lugar Grabando un porrocón Estaría de lujo Espérenlo pronto Tu dile a la banda Que tal esa Croqueta de calabaza También tienes por allá Empanada de hongos Empanada de calabaza Calabaza Y maonito Machito No empanada de hongos Y machito Esto debe estar con madre Wey Esto está con madre No pues como no Wey lo cocina el Chef Herrera En su restaurante Así se llama Este es un taco de fideo Taco de fideo En tortilla De harina Le voy a entrar carnal Le voy a entrar Chef Ay no te pases de lanza Yo necesito Hacer una presentación Digna de Un plato del Chef Herrera O sea Yo no puedo como Sacarla así Exacto No Dale perro Esto es Esto es ¿Qué era eso? ¿Cómo se llamaba? No le puedo leer Esto es una croqueta de calabaza Eso Croqueta de calabaza Con una albondiguita de calabaza Que se ve muy muy chingona Este es un taco de fideo Que Dios de mi vida No friegues Yo si le voy a seguir entrando Carnal Échale por favor También tienes acá Un chow Chow Machacado con huevo Machacado con huevo Ay no te lo puedo creer yo esto Ese sí me gustó No mames Qué bueno Tus tacos favoritos Allá en la capital ¿Dónde vas de bajón? Y dices no mames ¿Qué pregunta tan difícil güey? A mí me gustan los al pastor O de los de la combi De San Jerónimo De la linternita Pero pues un día Con quien yo iba Vio cucarachas Y ya no quiso volver Nunca más a ese lugar Para mí me mamaban Esos pastores Ese tipo de anécdotas Mi pastor favorito Es de ahí Y de aquí Mi taco favorito Ok Es el de la embajada ¿Cómo se llama? La embajada Creo que es la embajada Sí, sí, sí El taco es como de frijol Con queso Como embajador Se llama el taco Queso fresco Ándale Esa madre puede ser Sí, cómo no Hacen buenos tacos ahí Esta mamada también Esa es de mis favoritas No sé cómo se llaman Chau Cetuno No sé qué dice Sí, pero pidan estas mamadas De chicharrón prensado La neta te estás mamando güey No dejes de probar este pedo No, está muy bueno Se mamó, se mamó Este pedo está chido Carnal Tenemos una serie De preguntas incómodas Va Verga Qué rico güey Sí La consistencia La consistencia es clave Quiero llevar a todos mis amigos A que prueben este sabor O sea, te lo juro Es que sí está muy original Como que trae vino la pera, ¿no? Ajá, sí, exacto Trae alcohol Trae vino pero trae crujiente Pero está dulcísima Pero dulcísima por sí sola O sea, el dulzor no es agregado Más que por la fruta Más que por la fruta se siente Como que una cocción Que le Fructosa Le extrajo Su néctar Y te lo da entre suave Pero crunchy Ah, perro No, sí te mamaste Tienes una capacidad Para peiscar y sobar Increíble O sea, el chef Sí fue Bueno, parece que este postre Acaba de deslumbrar Al buen Facundo Y yo comenzaré Con Preguntas incómodas Bueno ¿Te limpias por adelante O por atrás? No, pues por atrás No, es que la verdad Que yo soy de los que Así sentado Puede ser Te hago unas patotas tú ¿Qué tipo de películas Pornográficas te gustan? Las que Los dos están bonitos Puede ser mismo sexo No importa No, hombre y mujer ¿Hombre y mujer? ¿Lesbianas? ¿Me refería a eso? No, no, no Me da flojera, no Hombre y mujer siempre Pero que los dos estén bonitos ¿Alguna vez Has tenido una fantasía Conmigo? Nunca, no mames Sí ¿Cuál es el peor delito Que has cometido? Mentir en una declaración Oficial En un país Ok, así dejémoslo Perjurio, ¿no? ¿Cómo se llama ese pedo? ¿Sí, no? No, es este Mentir en una declaración Mentir Me puedo dejar de mamá Si no conozco el término Pero sí, según yo sí ¿Qué se siente Cargar a Margarito? Sí, según yo pesan un vergo, ¿no? Estos güeyes no pesan tanto Los personas con acotroplasia Ese está bien ligerito, güey Sí lo cargaste, ¿no? Muy poco Porque no le gustaba, güey Se enojaba ¿Llegaste a ser su amigo? No Hombre, así lo usabas Con fines comédicos Qué bueno Es lo que hay que hacer Cuando ellos se prestan Y ganan, ganan Ambas paradas No, pues sí le pagaba No, pues eso Cuando ganan ambas partes Y nada más te regalando tú Pues está cabrón ¿A qué edad perdiste? A Che Ferreira te mamaste Con este plato, güey Que no, le encantó Es como un higo, ¿no? Más que una pera Más que ha sido una manifestación Para que todo el mundo conozca Este momento del ¿Qué mamá? 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 Esa mamá como galleta O no sé qué sea También está genial Pero bueno Visítenlos Che Ferreira Y usted también Diga Diga Es el mejor juez usted En paladares Se rompen madres ¿A qué edad perdiste La virginidad? Uh, bien tarde A los 17 ¿Alguna vez Te ha gustado un hombre, güey? No, así como En el pedo de acá Sexual No, no, no Pero si sabes Me imagino diferenciar Belleza masculina O sea Sí, obviamente, güey Deja pensar quién Prince Me gustaba Prince Prince O sea, como Mis primeros sentimientos Así de que O hay un vato Que me guste como Ah, esto güey Algo se despierta Y tenía mucha feminidad Hay que decirlo también Pues no sé Pero Si me lo hubiera encontrado Si me lo hubiera dado yo ¿Te depilas los huevos Con maquinito o rastrillo? Ah, la maquinita Si, no Depilarse los huevos ¿Cómo crees, güey? Y la más difícil En mi opinión ¿Tienes un condón Con semen de tu padre? ¿O un tampón Con menstruación De tu madre? ¿Cuál ¿Cuál te comes? Ah, gracias, mi amor Oh, vete a la verga Al chile Estoy pensando Muy cabrón, güey No, el semen De mi padre, güey ¿Nunca has intentado El stand-up? Bueno, no creo Que lo hayas intentado ¿Nunca se te despertó El stand-up? ¿O siempre crees Que se rentabilizó Más esta parte Así genuina Que tienes? Soy bien huevón Güey, soy bien huevón Para trabajar Y el stand-up Sí implica Ponerse a Escribir Y la chingada Yo siempre prefería Como, eh, ya Vamos a andar en bici Soy bien huevón No, pues como quiera Mi manager me decía Oye, están solicitándote Un stand-up, güey Sí, déjalo, escribo Güey, las marcas dicen Que si tienes stand-up, güey No, no tengo, güey O sea, concentraste tú Es como, ya, escríbele Y yo, güey Es que ahorita no puedo, güey Estoy, este Yo qué sé, güey Cine, güey Nunca te hablaron así Para movies Sí, sí, sí Pero tampoco, güey Actores de hueva, güey Sí, la neta es que Parece ser un mundo de hueva Ajá Como que hay que hacer Muchas cosas Para sobresalir, ¿no? Bueno, ¿qué prefieres? Que cada vez que te rías Te salga un poquito de pipí Cada vez que te rías Como, tantita pipí Eh, pipí O que cada vez que estornudes Te salga un poquito de popó La de No, definitivamente La del estornudo Nomás que sería muy incómodo No, no, güey Porque luego también Ajá Lo de la pipí El chisguetito Es más controlable, güey Y además reírte Está más chido Que estornudar, ¿no? Es buena, güey Es buena Es buena Pero sin duda Yo prefiero ¿Tú qué preferirías? Ya, estornudo popó, güey Estornudo popó Exacto, para poder reírme, güey Imagínate No te rías, cabrón No te rías, güey No, mamá No reírte, güey Se te cagó la vida, güey De hecho La risa Y tú nos la has regalado Un chingo de banda Es alimento del alma Aunque suene muy mamador, carnal Eh Espero que tengas extra L, cabrón Carnal Pues es de botoncitos, güey O sea Al chile Está bien chingón Que hayas venido, güey Eres una pistolona Te admiramos Todos en esta pinche sala Te admiran, güey Y los que están viendo Este video también Sí, me imagino, cabrón Los pendejos que están, güey Pues no, güey Es neta, güey Cualquier impresionaría A tu pinche tribu, güey Mira También esta te vamos a hacer llegar Una de radar Esta sí me gusta, güey El radar, sí Y esta está con madre Porque cuando tú que haces bici Ese tiene Luminiscencia, ¿no, carnal? ¿Cómo chingado se llama? Luminiscencia Lácero ¿Qué va a andar tuiteando acá? Madre de que No, no tienes que tuitear nada Y esto ni me queda, güey No, mami, ¿cómo no? Es grande Te queda patróncita chingona Para dormir, güey En bici de noche Este pedo es florecente Vamos a regalarla mejor, güey ¿Quién la quiere? Sí, pues podemos regalar Le regalamos a la banda El punto es que tenemos que dar Un código, Facundo Para mí, el taco de fideos Del Che Ferreira Es fideasco Ahora, haciéndole Entonces, el resumen de la noche, güey Es que ¿Crees que está ok? Fidan su taco con fideasco Todo lo demás está delicioso Este La croqueta de calabaza Está delicioso Uno de los juegos de cabrón El dumpling está espectacular, güey Te tronen la boca No, vaya, vaya Esta es un La consistencia hermosa El taco de fideos Es un puto asco El postre es lo mejor que he probado en mi vida Ah, güey, 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 güey El código de esta noche es fideasco Che Ferreira Zorro, invítame a tu taquería Y cámbiame la opinión Mientras tanto Se queda ¿Cuál es el código campeón? Se queda fideasco Y es de un 40% de descuento Ah, te cae Te mamaste O sea, contigo sí lo vale, carnal Eres una presencia chingona Bueno, excelente Ya debimos haber acabado hace un chingo Pero No, estuvo muy divertido La moraleja es esa, güey Que eres un güey que Supo Conocer sus virtudes Sus fortalezas Y en lugar de irte a hacer negocios, güey Pues te ha ido bien Sí, en eso lo he cagado, güey Haciendo contenido, cabrón Nunca ha sido bueno para los negocios Pero eres bueno para las mamás Que nos enseñaste, güey Todo ese pedo Marcaste una generación A varias, tal vez Me hablaban a mí, güey Oye, que una marca que este pedo Y yo, ¿de qué se trata este pedo? Y yo, no, en él, güey Pues sí, es que también Y veía que otros lo hacían Y decía, ah, qué chingón ese güey Sí lo hizo ¿Tu hija qué te dice cuando ve? Yo creo que a esta edad Que tiene 19 años Ya empieza a ver videos tuyos De lo que hiciste, güey ¿Cómo es la reacción cuando te dice, papá? Pues ponle Me critican del duende Me critican de que lo hagan ellas Pero Pero sí vieron así Cosas chidas Y Como que sí Mis hijas me admiran Por lo que a mí Me gusta mi carrera También el duende Sé que es parte de mi pedo Pero Ponle mi hijo Me mama así por el duende Sus hijos Ubican el duende Sus amigos Sus amigos Ubican el duende así, cabrón De hecho Como que Un día llegó mi hijo de ¿Qué es eso de ábrete concha? Y yo, ¿de qué? ¿Qué es eso de ya me oriné? Y yo, pues el duende, güey ¿Y qué es esa mamá? Ah, te estaba regañando No, 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 no Llegó a la escuela de Pa, ¿por qué todos mis amigos Me dicen de De que ábrete concha? Y yo, ¿y qué? Pues yo no sabía qué era Y me dijo No mames Que no sabes qué es, güey Es tu papá Entonces llegó a decirme ¿Por qué todos me dicen De ábrete concha? Y de ya me oriné Y dije Ah, no Pues te están hablando De este güey Que fui yo, güey Y que le pongo el duende, güey ¿Y cómo lo toma, güey? Se empezó a cagar de risa Así A ver, enséñame otro No mames Pero güey Mi hijo doblado de risa De que Tenía sus fans de Vegetta Claro, 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 güey Y el Germán dice Hola, soy Germán Sí, toda esa onda Droz La neta Contorreosa Ajá, estaba ahí De repente Como que empezó a ver A su jefe Y verga Ya le dejé ahí Me fui a hacer unos jales, güey Y de repente, güey Dos horas después, güey Ya me hijo viendo El trovador urbano, güey No, hombre, qué chulado Ya, me dijo Papá, no mames ¿Por qué no me habías dicho Que eras el más verga? Al chile sí, güey Güey, pues no sé Me dijo Güey, las bromas más verga De la calle Son tuyas, güey Es correcto Llevo viendo bromas tuyas Y güey, ni las de en este Ni las de este ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ahorita, doce No seas mamón O sea, ya cotorreándose Así, primero o segundo No, lo descubrió hace unos años Que su papá era verga, güey No, al chile qué chulada Y qué momento Pero gracias YouTube, güey Qué momento así Verlo de afuera Tú verlo así, güey Él viendo esos videos No mames, qué chulada Sí, güey Pues bueno, ya quedó entonces Fideasco 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 fue el código Te llevas la sudadera, carnal La gorra Y al chile nosotros nos quedamos Con ese gran cabrón que eres, güey No esperábamos menos de ti Te luciste, te entregaste, güey Yo sí esperaba más de ustedes, güey Al chile, al chile ¿Por qué, cabrón? No mames No sé, güey Te tratamos bien, güey O sea No, por eso, güey Mira, hasta subimos Para este pedo el cuadro, cabrón El chef Herrera te mandó comida Tu amigo, güey Eso sí Lo que sí esperaba Era más pinche profesionalismo, güey O sea, maquillaje Ya, ya, ya Un costo rebajado Un camerino, güey Estamos en YouTube, güey Soy señor, soy señor, güey Toma, me da esta gorra, güey Ya diste el microbordado, güey Sí, te lo amaste Bueno, güey, o sea Es que Cuando yo dije Voy a hacer una marca, güey Como que dije A mí Mi pedo es que no me puedes poner un Esto, por ejemplo Yo esto no podría vender Porque me caga al tacto La serigrafía, güey Entonces yo dije Playeras de algodón Pero un parche De nylon Donde se vea Una foto en HD, güey Donde puedas poner una cosa chida Entonces tiene un parchecito arriba Entonces se siente rica Está cool Pero se ve bien ¿Me entiendes? Como que Yo quería La marca que yo me pondría Es lo que yo dije Yo voy a hacer, güey Yo no voy a promover Algo que yo no me pondría, güey Y, güey Ve esta pinche gorra, güey La calidad del microborrado, güey Creo que ya no, güey Porque son ediciones limitadas Ay, si no, no es cierto Solo ahí está Esta es la última Que queda No, no se Pero la regalamos hoy en Necte Al Chile, ándale La regalamos hoy en Necte Vamos a regalarle a Necte, banda La gorra de Esta está una chulada Una chulada al Chile Junto con este pedo Autografiado Nomás una, ya Te aviones si traía algo más Para regalarte, güey Pero No, no Esto con este pedo basta, güey Al Chile sí Te lo aceptamos Unas diez, unas diez Que vayan con las Con el paquete de las diez Ok, diez O sea, diez de estas Y diez de las que es como este pedo Pero en dorado Es otro Es otro modelo Baste, güey Eso sí sería un súper pinche halago Que la banda de la comunidad De Necte Se llevara aparte Diez gorras de Sukutu Sí, se arma, se arma Sukutu Sukutu Entonces Diez de esas Las voy a vender Diez de estas Que al Chile sí están chidas Aunque tengan serigrafías En su jale Para No tienen que andar así En bicicleta O sea, el Chile Para la pinche casa Están mamalonas Y no están tan caros Por ejemplo La gorra cuánto Escuches este pinche video ¿Qué? La gorra La gorra cuánto cuesta 500 Es que son de buena calidad, güey Al Chile eres un profesional Una gran Persona, cabrón Tú no, eh O sea, como que quisiera Cada catsup Pero no Pues no, güey Nada, pero el Chile Te tratamos bien chido La neta ¿Eso qué, güey? O sea Estás bien pendejo Eso de correr el tanga Por multa No hay nada Que se nos quede Fuera, ¿verdad? Este gran, gran Un porrocón Así nos despedimos Fideasco El gran Facundo El DF es mejor que Monterrey Puedes poner Puedes poner La 1 El DF Te mamaste, perro Pues bueno 10 de estas Para toda la banda Mi buen Facundo Nos despedimos de la banda Ya quedó entonces Fideasco Sudadera Y gorra A los primeros 10 Que compren Arriba de mil pesos Con fideasco Ahí están las bases ¿Qué prefieres? Ustedes ya váyanse a Necte.mx Para que compren Los productos originales De Necte Que son el gotero Las gomas Las gomitas Pues Las yelis Y nuestra pluma Ink By Necte ¿Le vuelves a caer otro día? ¿Mejoraremos? ¿Mejoraremos? No, no mames Yo creo que sí Si no ¿Le vuelves a caer? No fue requerido Le vuelves a caer Veremos Si te pescamos disponible El buen Facundo Estuvo con nosotros Compartan Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Un porro con Oye güey